Te voy a querer por siempre. Oye, ojalá que alguien se acuerde de pagar esta mercadería, ¿vale? Ah, no, calma. No, calma. Salud, marita. Salud. Gracias. ¿Cuál es el chico? Ya, Peñita. Nosotros tenemos una conversación pendiente. Yo no tengo nada que hablar contigo antes. Y no me digáis Peñita, querido. Mi amor, ¿qué tengo que hacer para que me perdone? De verdad, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Lucia, ¿tú no sabés cuánto yo te quiero? ¿Cuánto me quería? ¿De cuánto? Mucho. Te quiero N, te quiero como de aquí al sol. Te quiero, te quiero demasiado, de verdad. Mi amor, lo que pasa es que nosotros estamos recién conociendo. No hablas ni más del tema, querido. De eso de acordarme me dan ganas de hurcarte, ¿verdad? Entonces no nos acordemos. Aquí nos vamos a acordar de cosas desagradables. Mi amor, nos vale la pena, de verdad. Yo no sé ni cómo tenés cara para dar mi explicación. Con la Soraya somos solamente amigos, te lo he dicho muchas veces. Somos amigos, eso es todo. Lo que pasa, mi amor, es que nosotros nos tenemos que conectar. Estamos recién ahí, falta, no sé. Tenemos que dejar que nuestros sentimientos fluyan. Eso es todo. Sí, en eso tenés razón. Yo que tengo razón. Hagamos salud. Hagamos salud con vos. Por esa estrada, güey. Por el montón. Después de eso. Hagamos salud. Un hombre fuerte, ardiente, deslumbrante inocencia. ¡Despierta! ¡Despierta, Don Mercader! ¡Despierta, asqueroso! ¡Despierta! Así que finalmente te asumiste. ¿Qué asumí qué? Que tus hermanos ya lo saben. Y muy pronto, todo Viña del Mar va a estar enterado porque eso me voy a encargar. ¡Yo misma me escuchaste asqueroso! Está claro. ¿Te puedo ir, por favor? ¡Homosexual! ¿Perdón? Que ya lo sé todo, Dani. Sé que no quisiste hacer el amor conmigo porque no te gustan las mujeres. ¡Ah, es eso! ¡Ay, mucho! ¿Qué querés que te diga? ¡Que me pidáis perdón! ¡Pídeme perdón de rodillas! ¡Por haberme usado de pantalla una niña tan linda y sana como yo! ¡Bueno! ¡Perdón! ¡Ah! O sea que lo admites. ¡Sí, claro! ¿Qué más voy a hacer ahora? ¿Me voy a dejar tranquilo, por favor? Ya, me fuiste. ¡Ya, ya, chao! ¡Chau, chao, chao! ¡Oye! ¡Esto no se va a quedar así me escuchaste! ¡Por supuesto que no se va a quedar así! ¡Se me va inmediatamente esta casa! ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Inmediatamente! ¡Suéltame! ¡Hay mucho! ¡Macho, macho! ¡Yo soy un macho firme plantao! ¡Y vengo de pura cepa! ¡Yo soy un macho muy bien parao! ¡Macho, macho, macho! ¡Yo soy un macho firme plantao! ¡Y vengo de pura cepa! ¡Yo soy un macho muy bien parao! ¡Tú te crees porque tienes cuatro mujeres! ¡Te puedes hacer el varón! ¡Y no sabes que varón se nace! ¡No es el que se hace pasar por hombrón! ¡Macho, macho, macho! ¡Eh! ¡Macho, macho, macho! ¡Yo soy un macho firme plantao! ¡Y vengo de pura cepa! ¡Yo soy un macho muy bien parao! ¡Macho, macho, macho!